El incendio estructural se generó este jueves hacia las 8 y 15 de la noche en la vivienda ubicada en la calle Quinta A número 737, barrio Los Cedros. Los habitantes en el sector veían como las llamas salían por el techo de la vivienda provenientes de una habitación en el segundo piso. Un vecino de la casa en donde se produjo el incendio narró los momentos de angustia que vivieron ante este hecho que puso en peligro la integridad de todos los moradores en la zona. No, pues yo vi la llamarada de candela y cogí un balde con agua y se lo tiré, me alcanzó a aplicar la cara y me devolví porque estaba muy caliente. Comenzó a echar humo y quedé fue allá encerrado y me devolví rápido. Al ratito llegaron los señores bomberos. ¿Y usted alcanzó a ver ya la cama prendida? Todo, 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 allá la pieza, todo, todo. ¿El vapor? Sí, 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 está todo incendiado ahí. Entonces me devolví, me devolví, afortunadamente llegaron los señores bomberos y fue rapidito. ¿Las personas habitantes que estaban en la casa en el primer piso alcanzaron a salir? Sí, 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 alcanzaron a salir y todo, no pasó nada, mayor cosa. Bólicamente las pérdidas de ahí de la vivienda. El incendio provenía de la habitación ubicada en el segundo piso de la casa. Una vez ocurrida la conflagración, cuatro personas, entre ellas un niño que estaba en el primer piso, salieron atemorizados. En menos de dos minutos llegaron al lugar las unidades del Cuerpo de Bomberos en San Gil, quienes se encontraban cerca del sector atendiendo otra emergencia, procediendo a controlar el incendio y extinguir las llamas. El dueño de la habitación, que se quemó por completo, llegó al lugar viendo cómo se incineraban sus pertenencias. Cixo Hernández, afectado directo de ese incendio, trabaja como celador en un banco en San Gil. Pues me llamaron y estaba muchísimo encendido arriba, estaba muy encendida. Entonces todas mis cosas estaban allá. Yo vivo arriba, abajo vive mi suegra y arriba vivo yo con mi hijo y todo se quemó, todo se perdió. ¿Usted llegó y todavía estaba prendido la habitación? Estaba impresionantemente prendido. ¿Qué procedieron a hacer? Los bomberos, ya cuando llegué, ya están los bomberos ahí bajando la candela. ¿Aparece? ¿Qué puede ser, al parecer? ¿Qué pudo haber generado las llamas? Tal vez fue un cortocircuito, cortocircuito ahí con la nevera. ¿Ya vio la pieza, cómo quedó? Quema, muchísimo, todo destruido. Presuntamente el incendio se generó por un cortocircuito. Gracias al actuar oportuno del Cuerpo de Bomberos en San Gil, se evitó que las llamas pasaran a otras viviendas. El incendio generó suspensión del suministro eléctrico en San Gil por un tiempo de 30 minutos aproximadamente. Inicialmente llegaron tres unidades que se encontraban con el vehículo, con la primera máquina, prestando el servicio y fueron apoyados por la máquina, la M1 y por un carro tanque con 3.750 litros. Esto realmente salvó prácticamente lo que decimos de esta situación. Se pudo controlar de manera oportuna y las pérdidas ya debido a la magnitud de todo el segundo piso en la parte superior de una vivienda, donde había bastante material combustible, como los coltones, la cama y otros enseres que realmente son altamente combustibles. Los bomberos recomiendan a toda la comunidad evitar cortocircuitos, revisar constantemente las instalaciones eléctricas, no dejar los electrodomésticos conectados y ante todo prevenir cualquier situación. Muchas veces realmente tomamos acciones indebidas, como dice, debido a la pequeña, muchas veces de las habitaciones sobrecargamos los tomas. Es uno de los factores de riesgo que precisamente el recalentamiento que produce en los diferentes aparatos eléctricos, si no estamos en un solo toma, puede llegar a sobrecargar esto. Y origina precisamente los cortocircuitos, cuando los tacos, lo que llevamos en la parte externa de la vivienda, no le disparan. Esto es lo que ocurre precisamente.